Este domingo el puerto de Veracruz vivió el segundo desfile del Carnaval del Bicentenario 2010 en su edición número 86. En el paseo de más de tres kilómetros se observaron decenas de carros alegóricos, entre ellos el de Agustín Lara, México vibra en tu ser, donde se pudo apreciar al simpático Víctor González, a la bella Anette Michel y al luchador intocable. Familias enteras se dieron cita, pues para algunas es tradición disfrutar del Carnaval año con año. Para muchos de los asistentes el desfile lució un tanto desangelado y gris, y señalan que a diferencia de otros años, este careció de algarabía y entusiasmo. El final es de que no está bien organizado. Sí, está muy triste ahora. Mayor alegría le faltó, mucha alegría. Creo que sí, por el clima afectó un poco el ambiente del Carnaval, pero no se ve mucha gente igual y no sé si fue el clima o le faltó promoción al Carnaval, pero no había como que mucha gente. Algunos detallitos, pero siempre salen adelante, ¿no? Las batucadas buscaron contagiar de ritmo y energía a los asistentes. Se pudo apreciar la participación de tradicionales comparsas como la del barrio de La Huaca, algunas coreografías, vistosos trajes, belleza y esculturales cuerpos. Pese a la calidad del espectáculo, las calles del Puerto Jarocho sufren aglomeraciones, siendo la mayoría jóvenes en busca de diversión. Cabe mencionar que el Carnaval de Veracruz es uno de los más importantes de México y de mayor tradición, al cual se le canta Carnaval de la Alegría en un estado sin igual. Con imágenes de Ivonne Vivanco para Imagen del Golfo desde Veracruz, Albert Hernández. Claro que sí, Chau, se está a la mienta de Carnaval.